¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Seguimos con la parte número 2 de reacciones. Si no habéis visto la primera, id a verlo y contamos cómo nos dimos cuenta nosotros, como se lo contamos a mi hermano, y en esta parte... Padres, abuela... Vale, esto ya es día 4 de abril. En el vídeo anterior ya sabéis que fuimos a por ropa de bebé. Otra cosa es que todo estaba cerrado y el Ross era el que estaba abierto. Ah, era más de las 10 porque salimos de casa a las 10. Y queríamos algo... algo. Habíamos ropa de bebé, daba igual. Porque la idea que tenía Raquel para decírselo a su abuela era... Meter la ropa en la lavadora, o sea, mi abuela en mi casa ha hecho casi todas las tareas de casa porque ella... Pues como ella dice, en plan, a mí no me gusta estar quieta. Yo necesito tener mi rutina. También estuvieron como un mes, entonces como que le venía bien. Ella se encargaba de lavadoras... Y le decía, para no hagas eso. Me dice, yo es que no sé estar quieta. Yo le ponía la lavadora y no sé qué, pero ella la recogía, la tendía encima, ahí tendíamos fuera, ella es toda una experta. Buenísima. Total, que mi idea era si lo meto en la lavadora y se va a encontrar... No un trapo, sino muchos trapos. A mi abuela muchas veces le hemos gastado la broma. Mi abuela, estoy embarazada. ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡No! Entonces, de tanto decir que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, cuando vino el lobo, mi abuela no se lo creía. Y fue muy graciosa, aquí con todos ustedes, en carnita. ¿Te ayudó? No, no, no. Yo los tiendo, luego los voy cambiando, y luego... Porque no, no, no. Claro. Ahí trae, que quita esto. Esta está seca. Esta medio tica y es esta. Anda, que las... Estas están instaladas con las negras que mi corazón. ¿Las chaquetas? ¿Te ayudo o no? No, no, ya los pongo yo, tú tranquila. Pues mira si sigue eso... ¿Dónde están las otras? ¡Ojo! No le quitáis ni esto de plástico, o los conectas con los plásticos. ¿Esto de quién es? ¿Quién ha buscado esto? ¿Que estás comprando ropa de niño chico? ¿Para cuando lo tengas? ¿Cuándo lo voy a tener? Pues yo, pues... Si tienes ropa de niño chico, ¿por qué estarás buscando tenerlo? ¿O no? Para la Navidad. Para la Navidad. No creo. ¿No? ¿Cómo va a comprar la ropa? Si no lo tiene. ¿Entonces qué hace esta ropa ahí? Pues, ¿qué ha hecho? Si la ha comprado, ¿por qué será? Pues no creo que esté de bebé. Pues piensa. No creo que esté de bebé. No te creo. ¿Cómo voy a comprar esto? A ver... Ságanle los tetroantígenos. Abuela, ¿es que no te lo crees de verdad? No. Eso no lo entiendo Embarazada ¿De verdad? Es que no me lo creo porque como está muy chistazo Que sí, que sí, que estamos grabando y todo ¿Vas a hacer mis abuelas? Abuela, enseñale los otros dos ¿Ese es de anoche? ¿Ese es de esta mañana? No lo encontraba, no sé dónde lo ha puesto ¿Sí? Sí, enhorabuena entonces Que alegría, ¿no? Que si no lo está pasando, lo voy a ver O la voy a ver Uh, para todo el barbito No Uh, que alegría la va a dar Que venga bien, sea niño o niña Que va a ser bisabuela Bueno, mira, el abuelo no ha podido ser Y voy a ayudar Dios quiera que lo sea Abuela, para Navidad Ay, 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 ay Ay, qué regalo de Navidad Madre mía, mejor no puede ser Pues entonces Cuando ya sepa ir bien lo que es Compraremos ropita No se preocupe Que no me va a faltar de nada ¿Estás emocionada? Sí, digo, yo que Como se ríen mucho Digo, pues me están No, no, pero está bien de verdad ¿Me están tomando el pelo? ¿Qué está bien de verdad? Dicha abuela Ya anda que no le compré yo defa A tu hermano A ti cuando eras chica y a tu hermano Todo Solo trabaja de Alemania Pero una maleta llena El abuelo entonces no te va a comprar Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Bisabuela Una cosa Sí, entendiendo Tranquila, abuela Ya, pero ya Nosotros que no hemos pegado ojos Yo es que no No me lo creía Porque digo No, me están viendo Están tomando el pelo No, 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 esta es de verdad Esta es de verdad Tu madre que se va a quedar muy parada No, gracias Y si es tu padre Te van a quedar parada Pues como yo No te lo van a querer Entonces hay que celebrarlo Hay que celebrarlo ¿Cómo lo celebramos? Hay que celebrarlo ¿Cómo? Pues no sé Con una fiestecilla o algo De lo que sea El abuelo siempre decía La pena es que el abuelo no lo va a ver A veces tiene el arra Que es un niñillo y una niñilla ¿Cuánto le va a matar? Siempre lo ha dicho de verdad Digo, bueno, están por ahí Pues ya lo tendrán Mis padres no estaban en casa en este momento Porque se habían ido Nosotros no habíamos quedado Todos trabajando Pau trabajando Yo trabajando Mi hermano trabajando Juan Carlos trabajando Todos remoto Mi abuela se había quedado Haciendo cosas de la casa Porque no quería ir a andar tan lejos Porque ella se cansa más Y mi padre y mi madre Se fueron de excursión como tres horas Total Que se fueron a tomar por saco Andar Y era perfecto para decir A mi abuela A tomar por saco literal Nosotros necesitamos que nos mordíamos Literal Que yo fui a buscarlos con el coche En plan de tienen que estar De camino a casa Lo mismo se han perdido Y es cuando quieres que lleguen Y no llegan Y más se te hace la espera Total Que tipo dos y media Una No me acuerdo bien que hora era Pero tipo esa hora Era como la hora del aperitivo La hora de que íbamos a comer Porque aparte nosotros comemos En horario americano Salí con ellos por el coche Me los encontré Yo en el coche Que no sabía donde meterme De esto que es que no vas Ni atenta En plan de no te sabes concentrar Llegamos a casa Y entonces el plan para mis padres Era La familia de mi madre Ha vivido muchos años en Almalia Entonces con mi abuela Yo tenía una postal Que había comprado No sé si en Seattle Si yo creo que esa postal Viene de Seattle Que era por el día de la madre Entonces ponía mamá Y la abrías Y entonces tú podías escribir algo Entonces yo me encontré esa postal Días antes O como que la tenía en mi cabeza localizada Y dije Le pongo un mensaje aquí Y se lo pongo a mi madre aquí Entonces le puse En alemán Mamá estoy embarazada Pero no soy capaz de decirlo Porque lo pensé con mi abuela Y luego lo busqué en Google Y tal cual lo copié Y a mi padre le metimos la ropita Y nunca pongo en la cocina Dos reacciones al mismo tiempo Por eso se va a oír a mi hermano Y decir Raquel venga Venga Porque mi madre ya estaba con el sobre Entonces venga Raquel Venga Para que mi padre abriese Porque ellos estaban con mi madre en la mesa Y yo estaba en la cocina Fue todo a la vez Fue muy bonito Bueno yo también puse la cámara Veréis mis nervios Puse la cámara mirando al techo No entiendo cómo puse la cámara Estaban muy nerviosas Gracias a Dios Que mi hermano y Juan Carlos También grabaron con los teléfonos Entonces os he montado Para que lo veáis Creo que se ve bastante bien Pero bueno Que yo puse la cámara mirando a Palomo Y nada Esa es la relación de mis padres Siéntate ahí te vas a tomar tranquilo Siéntate mamá Siéntate aquí mamá No, espérate No, espérate A ver Vamos a aflacar un poco El día que no tenemos comida ¿Qué? Que no tenemos comida Vamos a comprar Si nadie toma la cerveza Que no se ponga caliente Ya vamos Ya vamos Pero eso dice uno ¿Qué vamos a llegar a comprar? ¿Qué hay que comprar? Papá ¿No quieres quitar eso? ¿O qué? Papá en el segundo armario Venga congelando Que las cojas Papá aquí te lo que es Pero que acaba de llegar Estamos hablando Digo Tienes aquí Digo Digo ¿Vale? 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 Eh... Ese es el bucío que va a probar No ¿Vale? Andá está ¿Vale? ¿Vale? Tardo yo más Que a día eres que a venir Dosieros Bueno, espérate, espérate aquí, a ver que te enseñe. Espérate, espérate, espérate una cosa. ¿Esto te gusta? Si no hemos comprado más patatas, sí. Pero ven, que hay más cosas, papá. A ver, esto ya está. No, pero ven. Yo por esto tengo, que hago piñaguita. A ver si está bien. Pero por esto viene... ¿Está qué? Corre. Mirate. Papá, abre tú el cajón. El cajón. A ver. Abre el cajón. ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. ¿Esto te gusta? No, no, no. Si no, no, no. Si no, no, no. Pero ven, que hay más cosas, papá. No, esto ya está. No, pero ven. Yo por esto tengo, que hago piñaguita. A ver si está bien. Corre. Pero esto viene en inglés. ¿Para qué? Corre. ¿Pero sí? De hecho. Papá, abre tú el cajón. Pero está ahí, abrame. Abre el cajón. No, no sé. ¿Está bien para las manos? Sí, hombre. No me lo puedo. Sí. Sí. ¡Ay! Sí. Enhorabuena. No me digas. Es verdad. A ver. Sí, la tiene. Qué alegría. Sí, la tiene. ¿La has entendido? Qué alegría. Sí. De verdad. ¿Pero hoy estás dando cuenta? Anoche. ¡Alegría! ¡No la cocina! ¡Hombre, acá está la alegría! ¡No la alegría! ¡Ya era el pibito de los niños! ¡No la alegría! ¡Pero hace casualidad! ¡No lo sabía! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Pero quién te ha comprado esto? ¡Yo! ¡Te voy a hacer lo bueno! Yo tendiendo los trastos ¡Esto qué es! ¡Te doy! ¡Sí! ¡Pero yo quería grabar a tu sobrino! Dice, no, abuela. ¡No hay que! ¿Cuánto dice? Me dice, claro, yo me he sorprendido, pero no me he sorprendido mucho, ¿por qué? Me hice cuatro. ¿Pero ayer? Tres de noche y otra esta mañana. Eso significa embarazada en inglés. ¡Hostia, arrebe! ¡Una abuela joven! ¡Quién hay familia! ¡Pero yo también fui abuela joven! No sabes, no, no, no solo quiere decir pavo, pero usted no 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 quiere decir pavo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, maravilla! ¡Qué alegría! ¡Oh! ¿Aquí era tu padre? Sí, mira, ella pilla, y pillarnos a vosotras aquí, y pillarnos a vosotras aquí. ¿Lo has entendido? No lo has entendido cuando he abierto esto. Claro, con esto la gente es mía, ¿sabes? A ver. Es penefable, ¿no? Es penefable. ¿Te lo has visto qué bonito? Dice más, abuela lo entenderás, y eso sí. ¿Cómo lo entiendes eso? ¿Es alemán? Es alemán. ¿Ah, qué? ¿En alemán? ¿Ha grabado la cara de mamá? ¿Qué ha dicho tú? Está todo grabado. Qué chulo. Ah, sí. Ahora lo ves. Qué chulo. ¿Cómo es el pijama? ¿Pero cuándo la has comprado? Anoche compramos alguna. Tenemos ya una colección. No hemos comprado bazas, pussaras. Pero di, pero allá lo compraste y con razón se acercaron a una tienda de niños chicos allá. Fue anoche cuando llegamos de San Francisco. Si no me grabé yo ni nada porque pensaba que no se quedó. ¿Vosotras que te he soltado el pelo? Vas a salir con medio de Las Vegas. No. ¿Cómo fue? Cuando yo ya me metí en el coche. Lo dijiste que te iban a arreglar. Lo que dijiste. Lo que dijiste tú es que te quitaban de fumar. ¿Eso es lo que dijiste tú, papá? Qué bien. No, es que es verdad. El abuelo sano. ¿Eso lo dijiste? Sí, sí, sí. Anda. Gracias. Lo alejía. El abuelo sano. El que da mucha alegría. Lo alejía José Carlos. De verdad. ¿Pero cuándo lo elegí? Esta mañana. Esta mañana. Pero es que a la abuela le hemos llenado la cesta de la ropa blanca, de la ropa de bebé y ella. Y esto es que ya estáis comprando ropa de niños por cuando tengáis. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Super. ¿Cuántos de navidad? Sí. Para navidad. Pero para verano cuando vayáis ya estás embarazada. Una gorda. Sí, pero ahora no se lo diga a nadie. Y no. ¿Hasta que pasen unos meses? No. No. No, porque es muy pronto. No. 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 No sé cómo la grabé. Si se grabó, si no se grabó. Si lo he borrado. No tengo esos vídeos. Yo creo que yo lo grabé. Pero bueno, se nos ve a nosotros diciéndolo y se le oye a ella. Mi tía Silvia, mi tía Yolanda. Mi tía Yolanda lloró y todo súper mona. Y claro, en España era bastante tarde. Eran como las once y pico. Creo. Las once. Dice mi tía Silvia en el vídeo. O sea que ellas estaban casi que en la cama. Mi tía Yola de hecho estaba en la cama. Se levantó para ir a ver a mi prima Lucía. Vamos a cenar las dos. Muy gracias a mi abuela también que decía, bueno, hay que celebrarlo, ¿no? Esto hay que celebrarlo. Y esa noche nos fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito, el Crossroads, aquí en Los Ángeles. Y los celebramos. Fue súper especial. Nos arreglamos todos un poco. No sé, fue muy guay. Da la luz que nos tomemos la cara. ¡Hola! ¡Hola, eh! Ahí. Está 10 y 20. Te tengo que dar una sorpresa. ¿Tú? Hacíquelo. ¿La qué? Sí. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no! ¿Puedes Raquel? ¡Mamacita! ¡Una más! ¡Se fue uno y ahora viene otro de nuevo! Este verano fiesto. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamacita! ¡Que sí! ¡Que sí, que sí! ¡La renovar! ¡A verano al bebé! ¡Papá Navidad! ¡Papá Navidad! ¡Papá Navidad! ¡Papá Navidad! ¡Papá Navidad! ¡Papá Navidad! el chupi, las pruebas, todo. Ah, que bien. Sí, sí. ¿Ya has escrito tú Raquel? Sí, pero lo he buscado en internet. Ay, la madre que tu taja. Sí. Pues nada, pues ya abuelo y la abuela, bisabuela. Que estamos súper contentos. Pues tú, y atrás, menuda noticia. Espero que no haya ni un embarazo. ¿El qué? Yo también lo espero. El carro, el barato. El balancín, todo eso. A ver si salgo el sexo, chica o chico, ¿qué queréis? A mí me da igual. No voy a querer lo mismo. Por intuiciones, yo por lo menos por intuiciones creo que va a ser chica, pero por intuiciones, porque hemos ido a mirar ropa y ir a todo rato. Escucha esto, escucha el otro refiriéndonos a chicas. Toda niña. Y siendo cuatro flores de la familia. Que venga bien, que venga sano. Eso dice el abuelo, mis cuatro flores. Hola Yoli, ¿tienes la cámara para ahora? Hola. 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 ¿Cómo estáis? Qué guapa. Mentira. Mentira. Mentira, dice. Lo acabamos de enterar. Lo acabamos de enterar. A mi también. Lo acabamos de enterar, Yola. Mamá, ¿vas a ser bisabuela? Sí. 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 Si Dios quiere. Ay, Yola. Yo, se emociona bien. Estoy muy feliz. Me alegro mucho por la felicidad. Estoy muy feliz. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yola. Gracias, Yola. Qué bonito. Ostras. Luciano, no es la boca que la siguiente eres tú. Ostras. Buena buena. Buena buena. Gracias. Esperamos que si fuera niño, que somos muy pocos en la familia, estamos también no ellos solos. También, también. Digo. Podría ser un niño. Digo. Estamos también no ellos solos. El abuelo se quedó con la gana de un niño, pues si ahora viene un niño. Lo que venga es bienvenido. Ya, que venga bien, que es lo principal. Como siempre, si el abuelo es una niña, pues viene bien, pues contento. Estaba muy contento con su niña. Con sus cuatro flores. Fue, fue, de verdad, que muy guay. Recuerdo ese día con muchísima ilusión. Y nada, entonces, unos días más tarde. Unos días más tarde, lo quería hacer en persona, pero hacerlo en persona iba a ser imposible. Estarías todavía esperando. Estaría todavía esperando. Uno, esperé unos días, porque quería buscar una manera apropiada, digamos, o una manera especial para hacerlo. Entonces no me venía ni idea, Raquel me dio unas cuantas, al final terminamos cogiendo la que vais a ver. Y después, por otro lado, porque acaba de nacer mi sobrino, Aijado, Pau, quería añadir nuestra sorpresa al paquete de felicidad. Y dos, dejar unos días para que el paquete de felicidad número uno se pudiese disfrutar. Que disfrutasen de la noticia del bebé. De hecho, es que cuando nosotros nos enteramos, todavía tus padres no habían conocido al bebé. Entonces era como que querías esperar a que lo conociesen, tuviesen su momento, tus padres solamente pensasen en ese bebé y no en un futuro bebé. Y Pau quería darle como respetar el momento, básicamente. Fue súper bonito, pero yo no sé cómo lo hizo. Yo no sé cómo se aguantó, porque además en mi casa todo el rato se hablaba de lo mismo esa semana. Y eran todos los días sus padres. ¿Pero ya se lo has dicho a tus padres? La abuela, ¿pero ya se lo has dicho o no? Raquel, Pau, yo no sé cómo te aguantas de verdad, yo es que no lo entiendo. Es que estábamos eufóricos. Es que era una cosa... Y bueno, fue bonito también como se lo dijimos. Os vamos a dejar por aquí la conversación. Y las fotos que le mandamos para que os hagáis una idea de lo que ellos iban viendo y cómo se dieron cuenta. Y luego está tus hermanos, añadimos a sus hermanos a la llamada. ¿Cómo estás, Pau? Gracias, gracias. Raquel, tú también estás siempre. Gracias. Gracias, Tessa. ¿Y ahora? ¿Ya sacan la serie de la turiña, eh? ¿Y los dientes, Raquel? ¿Ya vamos poniéndose? Sí, ahora hay muchos cambios. ¿Qué están a contar, eh? Sí. ¿Y los abuelos cómo están? ¡Ay, muy bien! Sobre todo cuando tenemos entre brazos. ¿Tienes el teléfono, madre? Sí, lo tienes en la mano. Quería mandarme un montón de fotos. Estos días que no hemos parado a hacer cosas. Esto es el estadio donde fuimos a ver el baloncesto. Luego la foto a mí la tira tranquila. No. Vamos mirándola y te cuento. Esto está muy bien el Valle Este, eh. ¿Verdad que sí? Sus padres están muy bien en la foto. Sí. Están fantásticos. Están pa'o por... Oye... Los dos por la cabeza así estirada. Sí. Estas son muy bonitas, eh. No parece... No parece... No parece... Sí. Sí. Miradla a ella. Miradla a ella, qué guapa. ¿Dónde es esto que se ve el mar, Raquel? Eh... El maribú. El maribú. Muy bonita. Porque aquí... Te vas a pensar que estás embarazada. Tocándote la tripa. No. Pasa la siguiente, a ver. ¿Eh? Pasa la siguiente. No porque tengas tripa. Perdito, supongo. ¿Qué? ¿Negativo o qué? ¿Positivo? ¿Estás embarazada? Sí. ¿Es verdad? 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 Sí, es verdad, sí. ¿Eh? Que sí que es verdad. ¿Qué? He adivinado con esta foto al día. Estaban puestas así a propósito. ¡Ah! Claro. ¡Ah! ¿Por esta foto? Claro. Te digo... Esto así, digo... ¡Enhorabuena, pichón! ¡Enhorabuena, papá! ¿Vas? Gracias. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No. ¿Diciembre? Noviembre y diciembre. El sábado empezabas a tener el gusanillo y después el domingo cuando llegamos de Las Vegas se hizo el test y dio positivo y después justo acaba de nacer Pau y queríamos esperar a que lo disfrutaseis y después daros la noticia. No pasa nada porque saben todas estas cosas. Ya. Ya. Eso es... Todo suma. Abuelos doble ya. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Que... Escolta... Que me he hecho test de COVID, tío, y que me ha salido positivo. ¿Qué es eso? ¿Un embarazo o un COVID? ¿Qué coño he hecho? ¿COVID? Ah, vale. ¿Y me he comprado un... ¿Tú eres muy rico en el embarazo? ¿Qué? ¿Eh? ¿He comido o no? ¡Fari! Que me ha salido de COVID positivo yo también, tío. ¿Algora? ¡Hostia! ¿Algora? ¡Hostia! Me... Me he comprado una sudadera también. ¿Yo? ¿Yo? ¿Ende está? ¿Dejad de morre... ¡Para buena! ¿Tú eres? ¿Esto va a tomar. ¿De un mes? ¿Vas a tomar? ¿De un mes? ¿De un mes? ¿De un mes? ¿Vuelo? ¿Vuelve? ¿Qué tal? ¿Vuelve? ¿Qué bueno, qué bueno? Si no me hubiese hecho un test, pensaría que puede ser la regla. El domingo. ¿Y han esperado para no contar una noticia con la otra? Bueno, oye, se juntan todos, es una por otra, pero son aditivas. Quería esperar, no sabía si esperar. Quería esperar hasta el cumpleaños de Luis y digo, nosotros no nos vamos a callar tanto tiempo, mis padres y yo. ¿De el cumpleaños? ¿De Luis? ¿Mio, 23? ¿Para el regalo? No, hombre no, esto no se hace. Así que nada, esas han sido las reacciones de nuestras familias. La que falta es la nuestra. Pues la nuestra con los nervios, yo creo que os pondría nerviosos y todo. La nuestra os la hemos contado en el vídeo anterior, así que si queréis escuchar al menos cómo fue y los momentos de después, porque los momentos de después sí que están grabados, ir a ver el vídeo anterior. Yo todavía estoy nervioso, ¿eh? Yo estoy nerviosa de contarlo, es como que me teletransporto a más. Tenerlo en vídeo es como que te hace revivirlo todavía más. Bueno, eso, si os ha gustado darnos un super like, no os perdáis la tercera parte de esta trilogía de reacciones en la que solo decimos a nuestros amigos con el próximo vídeo. Mucho más y mucho más bueno hasta por llegar. Ya ves. Sí. Sí.